Corruptos de izquierda roban y también destruyen. Ingrid Betancourt cuestiona intervenciones a EPS. Las candidatas a la presidencia Ingrid Betancourt advirtió que el presidente Gustavo Petro estaría interviniendo las EPS como una forma de financiar su proyecto político. Hunden la reforma y Petro saquea sánitas y nueva PS para financiar su revolución. Corruptos de izquierda roban y también destruyen. 17 millones de afectados, sostuvo Betancourt. Asimismo, la líder del Partido Verde Oxígeno invitó a la ciudadanía a participar de una movilización en defensa de la democracia que tendrá lugar el próximo domingo 21 de abril. Petro va de retro. Nos vemos en la marcha del 21 de abril. Colombia por la democracia. La independencia del Congreso y de Cortes, agregó. Los comentarios de Ingrid Betancourt tienen lugar después de que se conociera la intervención a esas dos importantes entidades prestadoras del Servicio de Salud que tienen a 10,8 millones de usuarios para el caso de nueva PS y 5,8 millones para el caso de sánitas y que son dos de las más robustas del país. La Superintendencia Nacional de Salud designó agentes interventores para esas dos entidades justo cuando se estaba hundiendo la reforma de la salud en el Congreso de la República.